Uno de los cantos más favoritos míos es el Ki Eshmerá Shabal, que en sí se canta mucho ante las comunidades sefarditas. Si yo guardo el Shabal, Dios me procterá. Es un pacto interno entre él y yo. Prohibido estar en el recoger objetos perdidos, realizar labores, también hablar en el de asuntos necesarios, tanto comerciales como de gobierno. Meditaré en la Torah, de Dios así adquiere sabiduría. Es un pacto eterno entre él y yo. En el siempre ayer respiro para mi alma a la primera generación que salió de Egipto. Mi Dios santo hizo tu odio, dándome pan doble en el sexto día. De igual modo, en cada sexto día, él duplicará mi sostento. Y así continuamos. Es un pacto eterno entre él y yo, entre él y yo. A su ministro se le consignó en su enseñanza de exponer el pan de semblante delante de él. Por ello, por ello es que según su sabio prohibido está, hay un arde en este día, excepto cuando coincide. En el día de expiación de mis pecados, llamado Yom Kippur. Es un pacto eterno entre él y yo. Este es un día honrado, un día de placeres. Pan, vino, vino, fin y fino, carne y pescado. Los que se entriste en él, hacia atrás retrocederán. Pues un día de alegría, por ella he alegrarme. Es un pacto eterno entre él y yo. Y ahí los labores realizarán. En el final será la exterminación. Por él yo limpiaré mi corazón como lía. Y rezaré a Dios, ardezo nocturno y matutino, ardezo adicional, ardezo espirtino. Y él me responderá, es un pacto eterno entre él y yo. Amén.